Y si tu amor no vuelve, me toca conformarme con fotografías, me toca hacer un álbum con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo, seré un coleccionista si tu amor no vuelve Pateando las paredes con tanto recuerdo, rayándome la vida con tanto silencio Gracias por ver el video